Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania pidió a Occidente proyectiles de largo alcance para destruir los depósitos rusos y lograr el fin correcto del conflicto. El asesor presidencial instó a los aliados a colaborar con más lanzaproyectiles para llegar a zonas más alejadas del frente de batalla. Los necesitamos porque Moscú está combatiendo con un gran número de gente movilizada y una gran cantidad de proyectiles, así afirmó. El principal asesor de la presidencia de Ucrania afirmó este martes que la cuestión del envío de armamento es clave para permitir nuevos avances del ejército ucraniano y ha hecho un llamamiento a la entrega de proyectiles de largo alcance para poder arremeter posiciones rusas más alejadas en el marco del conflicto. Necesitamos proyectiles de largo alcance, ha dicho Podilike, en una entrevista recogida por Europa Press en la que ha explicado que después de utilizar de manera eficaz los sistemas HIMARS, Rusia ha cambiado la posición de sus almacenes de municiones, proyectiles y bases de proyectiles a 100 o 150 kilómetros para que estén fuera del alcance. Necesitamos proyectiles de largo alcance para poder luchar contra estas estructuras porque Rusia está combatiendo con un gran número de gente movilizada y una gran cantidad de proyectiles. Si conseguimos eliminar esto será eficaz. Ha manifestado antes de incidir en la necesidad de la entrega de carros de combate pesados para acelerar la desocupación y lograr el fin correcto del conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información, noticias al día. Este viernes el jefe de la OTAN tiene previsto reunirse con el grupo de contacto para la defensa de Ucrania que coordina el suministro de armas a Kiev en la base aérea de Rammstein en Alemania. Mientras tanto el presidente ruso Vladimir Putin aseguró el domingo que todo se desarrolla según los planes y que espera que sus combatientes le den más alegrías con sus resultados militares. En tanto sigue la búsqueda de personas bajo los escombros en un edificio residencial de Dnipro en el este de Ucrania que fue golpeado en la nueva oleada de ataques del sábado y domingo. En el edificio más de una treintena de personas murieron y más de 40 están desaparecidas. Estamos buscando personas vivas, presumiblemente personas vivas, muertos y sus restos. Más de 70 personas resultaron heridas, una docena de ellas de gravedad. El ejército ucraniano afirmó que Rusia hizo tres ataques aéreos y unos 50 disparos de misiles el sábado. Quiero decirles a todos aquellos en Rusia y de Rusia que incluso ahora no pudieron pronunciar unas pocas palabras de condena de este terror. Aunque ven y comprenden todo perfectamente. Tu silencio cobarde, tu intento de esperar lo que está pasando solo terminará con el hecho de que un día estos mismos terroristas vendrán por ti. El mal es muy sensible a la cobardía. El mal siempre recuerda a aquellos que le temen o intentan regatear. Y cuando vengan por ti no habrá nadie para protegerte. El ministerio ruso de defensa afirmó que efectuaron disparos de misiles contra el sistema de mando militar ucraniano, infraestructuras energéticas vinculadas a él. El domingo también bombardearon Gersong alcanzado por infraestructuras y las oficinas de la Cruz Roja, dejando siete heridos, uno de ellos de gravedad. El ejército ruso dijo el viernes haber conquistado la ciudad de Soledad, algo que los ucranianos aún niegan. Para Moscú, la ciudad es importante para rodear la vecina Bahmut, que Rusia lleva meses intentando tomar. Feliz año 2023, Susana. Hablemos de la situación actual de Soledad. ¿Objetivos rusos en esta localidad y por qué se enfoca aquí en este momento? Muy feliz año y próspero año nuevo también para todos tus televidentes, Raúl. Bueno, lo primero que hay que comentar es que evidentemente el parón que han significado las vacaciones de navidad en todo el mundo. También la tregua anunciada por Putin para esta tregua navideña que ambos países, tanto Ucrania como Rusia, se acusan mutuamente. Rusia acusa a Ucrania de no haberle permitido ejercitar esa tregua, mientras que Ucrania acusa al Kremlin de haber violado la tregua. Todos los combates hoy se intensifican en esa parte del este, como tú decías, del río Dnieper, porque evidentemente es un lugar geoestratégico para ambos países, pero sobre todo para Rusia, que no ha tenido victorias significativas en las últimas semanas en territorio ucraniano y, por tanto, es un territorio donde además existen túneles que para las fuerzas, para la cúpula militar rusa, son importantes. Lo que aquí cabría destacar entonces, Raúl, es qué va a pasar ahora que se han terminado las vacaciones de navidad, que las potencias europeas, pero también en Estados Unidos vuelven a renegociar su alianza y su ayuda militar estratégica a Zelensky. Claro. Susana, de lo que acabas de decir, y saco dos preguntas para conversar en la mañana de hoy. Primero, el cambio de mando en las tropas rusas de Surkivina a Gerasimov. Y también, Susana, un invierno que no ha sido tan duro como se esperaba. ¿Cómo afecta esto también el curso de la guerra? ¿Qué podemos ver con este invierno que no ha sido tan frío? Efectivamente. Bueno, lo primero que hay que destacar es que es difícil sacar una bola de cristal y hacer una prospectiva y decir esto es el escenario, este va a ser el escenario más plausible. Hay que entender que hay un hartazgo en ambos bandos, hay un desgaste tanto en Rusia como en Ucrania. Ucrania ha tenido victorias militares significativas, por eso también es que el Kremlin se ha dispuesto ahora a cambiar a mandos militares, pero también a, de alguna manera, cambiar de alguna forma su estrategia militar, porque no está consiguiendo las victorias militares que tanto anunció Putin desde el principio de la guerra. La contienda ya va a durar. El próximo mes se cumplirá un año de guerra. Con lo cual, aquí lo que tenemos que hablar, Raúl, más que de escenarios posibles son de las fuerzas motrices, de los drivers, que sí podemos vigilar en esta guerra, para saber cómo van cambiando y de esa manera poder hacer esa prospectiva que tú me estás pidiendo ahora. Lo más posible o lo más plausible en este primer semestre del año 2023, que ahora comienza, es vigilar cómo está la política interna en Rusia. Lo que vemos es que hay una radicalización de las élites rusas que están apoyando a Putin, quien se mantiene firme al frente de la federación. Eso no creo que vaya a cambiar en este primer semestre del año. Por lo menos, Putin va a seguir gobernando en Rusia. Lo que ocurre es que le van a exigir cada vez más acciones que vayan en la línea de la escalada horizontal del conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que Rusia muy probablemente va a tener que pasar a otro tipo de acciones en la zona gris de países que no pertenecen a la OTAN, como para seguir generando temores, incertidumbre, inquietudes en la OTAN, por ejemplo, en países como Georgia o Moldavia, que siguen siendo de parte de la esfera moscovita, que era un territorio de la Unión Soviética, como recordarás, hace algunos años. Por otro lado, también, no creo que en este primer semestre se vaya una escalada vertical. Esa sería otra fuerza motriz, otro driver. La escalada vertical implicaría el recurso a la utilización de un arma nuclear tácita. Por ahora, yo creo que Rusia no va a recurrir a ello porque sería forzar una actuación de la OTAN y de la Unión Europea. O, de alguna manera, eso se puede dar solamente cuando Rusia vea que hay una derrota humillante para sus fuerzas. Lo que creo que podemos avecinar ahora, avizorar en el primer semestre, es un estancamiento del conflicto. ¿Por qué? Porque se esperaba que ese conflicto estaba estancado por el invierno, que no ha sido tal, como tú dices, pero que con la llegada de la primavera muy probablemente se van a recrudecer los combates y lo que va a haber es un desgaste muy cierto de ambos frentes militares. Por ahora, Ucrania está teniendo esa ventaja significativa sobre las tropas rusas porque recibe un armamento y adiestramiento en cantidad y calidad suficiente, pero suficiente para mantener el conflicto, no para vencer a Putin y recuperar todo el territorio de Ucrania, liberarlo de la presencia rusa, que es la posición maximalista de Zelensky. Que, por otra parte, ya te voy... Sí, Raúl. Sí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.